Ahora vengo a hablarles de la importancia que tiene el darles mantenimiento a nuestras plantas, el retirar hojas secas, el abonarlas, el regarlas adecuadamente, porque muchas personas piensan que nomás las compran y las van a tener ahí si son de sol que estén en el sol, si son de sombra que estén a la sombra, pero nunca se ponen a pensar que la planta también aparte de agua, pues necesitan todos los nutrientes como potasio, fósforo, hierro, nitrógeno para que las plantas estén verdes y también no se ponen a pensar que hay que cortarle las hojas feas o las hojas así como estas que estén maltratadas, ¿por qué están maltratadas? Pues por algún descuido que hayamos tenido alguna vez, de que le dio mucho sol y se quemó la hoja o que de repente no nos fijamos si la aplastamos o algo así, y ya estas hojas así como esta, miren, ya no se recuperan, ya lo que hay que hacer para que le salga una nueva es que hay que cortarla, igual también, no sé si se alcance a ver aquí, miren, la planta esta está sucia de aquí, bueno, ahí está, miren, esta planta de aquí se ve sucia, entonces aquí tenía polvito, pero como unos jovis no, pues ahí están las gotas de, las gotas de agua marcadas con la tierra, entonces esta también hay que limpiarles sus hojas para que puedan hacer correctamente la fotosíntesis, y así te puedan brindar estas plantitas su alegría y darles mantenimiento a las plantas para que así te brinden una mejor vista, alegría cuando llegues a tu casa y las veas floreadas, las veas bien verdes, para eso hay que darles su mantenimiento y hay que dedicarle a perder unos 15 minutitos diarios a verlas, a ver cómo están, o sí, a dedicarles para ver qué es lo que le falta a cada una, también, no hay que estar muy encima de ellas y echándole agua cada rato y así no, o sea, nomás lo que es ir a darle una revisada y listo, ya, y te vas de lejos y te pones a mirarlas ahí en tu jardín o donde estés, adentro de tu casa, en tu sala, a gusto. También las personas me dicen, ay, es que me da lástima cortarles aquí las flores y esto, miren, como ven aquí, están amarillas estas de aquí y estas flores, esta también ya se le pasó, ¿por qué? porque las plantas tienen un ciclo de floración, florean y luego ya se acaba su flor y luego les sale la siguiente y luego otra vez se vuelve a poner así como esta, entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí es cortarle estas flores, miren, así les damos mantenimiento a los geranios, miren, ¿para qué? ¿esto para qué les sirve? mire, pues muy fácil, si tú quieres que tu planta ya no esté gastando energía, hay que quitarle las hojas feas, ¿para qué? para que les salgan hojas nuevas y se vea más bonita, aparte de la planta, miren, esta flor, ¿para qué la queremos ya? vamos a cortarla, miren, ahora sí, miren, ya vieron cómo está cambiando, así es como va cambiando la planta, sin miedo, sin lástima, hay que darle, miren, aquí ya la ponemos y vean cómo cambió la planta, ven, muchos dicen, ay que está muy triste la planta, no señora, aquí nomás le quitamos las hojas maltratadas, las hojas que se van poniendo amarillas por falta de sol, donde no les llega, que está muy arbustado la planta, pues ya miren, es más, hasta estas de aquí las vamos a quitar, que nomás se quede con, ahora sí miren, a comparación de cómo estaba al principio, a cómo estaba antes, ¿cómo está? miren, vamos a hacer lo mismo con este otro, miren, veanlo, veanlo cómo se ve, se ve feo porque tienen estas hojas, miren, aquí vamos a cortar estas, estas se las retiramos, estas de aquí en medio también, todas estas hojitas secas, estas florecitas también, que son las que hacen que se vea fea y que la gente diga, ay, estoy triste, no está triste, una planta nunca está triste, una planta lo que está, es que está con el cabello largo, como si fueran ustedes, hagan de cuenta, estas, esto que está aquí, es como si, como si yo fuera el peluquero de ustedes mujeres, y ya traen las puntas maltratadas, hagan de cuenta que esto, vendría a ser como si fueran las puntas maltratadas, que traen ustedes, y no por ir a quitarse ustedes el pelo de las puntas maltratadas, se van a morir, ¿verdad? pues no, es la misma con los, con las plantas, porque muchas dicen, ay, se me va a morir, se está secando, no, simplemente nomás quítale las puntas secas, o sea, pues las hojitas, miren, ahora sí, cuál diferencia, miren, cuál triste, cuál triste, nomás porque está pelón, aquí le van a salir más, miren, y aquí trae otro brote, y aquí otro brote, y aquí otro brote, entonces no se mortifiquen ustedes nomás, no hay planta triste, hay planta con puntas secas. Ahora lo que voy a hacer es que voy a revisar esta plantita, miren, y la voy a, le voy a dar una pasada con el trapo para quitarle todo el polvo, miren, y aquí también le vamos a quitar el polvo a todas estas. Y listo, miren, miren cómo quedaron ahora, si pueden ver que están más brillosas las hojas, miren, eso se le hace con un trapito mojado, igual en otro video les voy a enseñar cómo, a cómo hacerlas para que brillen más, pero miren, si se fijan esta hoja, esta hoja ya no se va a recuperar, entonces esta sí se la voy a cortar para que no la esté afeando, esta vendría a ser la otra punta de las plantas, miren. Aquí voy a agarrar un cúter y le voy a dar el corte de aquí, miren, esta se la voy a cortar de aquí a mero arriba, para que después le salga, le salga otra hoja nueva de esta misma rama de aquí, le va a salir otra hoja nueva. Y lo mismo voy a hacer con esta otra, miren, con la hoja elegante, si ven esta hoja como está maltratada aquí y aquí, yo no quisiera, pues me da lástima también porque se va a ver muy pelón, igual esta otra ya la trae, miren, estas están así porque acaban de llegar y siempre que nos llegan plantas, pues llegan fregadas de una hoja o algo, algo les tiene que pasar, siempre que nos llegan, nos llegan así todas fregadonas, y aquí es donde se recuperan, pasan un mesecito y ya se ponen bonitas. Entonces aquí lo que voy a hacer es cortarle esta hoja y listo. Entonces así hacemos que se aborre esta. Esta también se la voy a cortar porque, vean, por esta hoja no se la llevan, no ven esta las mujeres, ustedes ven esta hoja, esta sí está bonita, miren, esta sí está bonita, pero esta está toda agujerada, está toda, y no está tanto como me han llegado otras, casi todas, así dobladas, pero pues por su bien se la voy a cortar, miren, y ya nomás va a quedar ahora sí esta, así, y aquí de este palito le va a salir otra, miren, de este palito de aquí le va a empezar a salir otra, de aquí en medio, se va a ir abriendo y le va a salir otra, y pues a esta también esperemos si le salga otra porque ya se ve medio arrugadona, quién sabe si le salga, y listo, así es como le damos nosotros mantenimiento, vean cómo quedaron, miren, vean cómo quedaron, ah, cómo estaban, ya se ve la diferencia, un poquito pelones, pero, pues ya están limpios, ya no se ven como ustedes dicen que, que tristes, y pues claro, que como todo en la vida, va a llegar un momento donde de repente, se les va a secar las plantas, y ustedes no van a saber ni por qué, pero piénsenlo, es como nosotros también, tú y yo y todos nos vamos a morir de repente, y no sabemos qué día, pero sabemos que nos vamos a morir, es como si, y a lo mejor puede ser por cosas externas a nosotros, por ejemplo, esta de repente a lo mejor tú la tienes allá en un pórtico, y llegó un gato y te la orinó, llegó tu mascota y te la orinó, y la tenías tan bonita, y de repente los orines como son ácidos, pues hace que la planta se muera, o también por desinformación de que estamos en verano, nosotros la adquirimos en verano, y la estamos regando normal, como nos habían dicho, y ahora resulta que llegó el invierno, y la seguimos regando igual, pues no es el mismo regado, porque en verano que hace más calor, se le echa más agua, y en invierno se le echa menos, pero también como esa falta de información, la tenemos, pues la regamos de más, y por eso se nos muere, entonces acuérdense que no es la misma regada en verano, en mayo, que en un diciembre o en un enero, también por eso puede que se nos muera, es como nosotros, nosotros no sabemos si estamos con la vida asegurada, a lo mejor ahorita salgo y me atropello un carro, a lo mejor ahorita salgo y me tropiezo, y me pego en la cabeza y valió madre, entonces ustedes mejor nomás disfruten de la vida, y disfruten de las plantas, mientras que las plantas estén ahorita bonitas, no se agüiten si se les muere, bueno si se agüitan, pero pues adquieren otra, o para eso también vayan desahijándolas, y van poniendo en distintas macetas más, para que cuando la planta madre, o la planta más bonita, le llegue su hora de morir, pues ya de perdida tienen más hijitos de ella, y la verdad es que, es muy fácil cuidar las plantas, bueno a mí así se me hace que es algo muy fácil, también ustedes dirán, pues claro tú, tú tienes vivero, a ti no se te mueren las plantas, pero déjenme decirles que a los que tenemos vivero, son a los que más plantas se nos mueren mes a mes, pero pues tratamos de que de unas 100 plantas, nomás sean un 5%, 5 plantas, y créanme que de ahí nosotros, por más que la movimos ya a la sombra, le echamos un nutriente, la movimos al sol, no le gustó, ya no le haya, pues ya que te queda nomás resignarte, y ahí tienes las demás, claro que también ya si se te muere el 50% de todas las plantas, pues ahí sí ya, ahí sí como que ya no te quieren, o no sé, pero pues el chiste es disfrutarlas ahorita, y no agüitarse si se llegan a morir, ustedes disfrútenlas, y listo, que les brinden alegría, cada vez que las vean, quítenle lo seco, denle su mantenimiento, abonenlas de dos a cada dos o tres meses, pónganle su agüita a cada que necesite, según la planta que sea, limpienle las hojas, cortenle las hojas feas, para que siempre estén bonitas y verdes, acuérdense, no hay planta fea, hay plantas con puntas secas, por así decirlo, para traducírselos en una, en su idioma de mujeres, porque pues ya ven que son más mujeres, los que me ven que los hombres, y pues este sería todo, el final del video, y espero pues, les sirva, y se animen a, a siempre dedicarles unos 15 minutitos, a las plantas, también no mucho, porque las estresan, de tanto estar ahí encima de ellas, y si les gustó el video, pues déjenme aquí en un comentario, qué más quieren que, de qué más quieren que les hable, que más le deslizad, que más le deslizad,